¡Hola amigos de Dios, son hoy de buena gente! ¿Cómo ven? Estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio, y amigos míos, estamos hablando de lo que es Looney Tunes, un bendito mundo de locos, y gente, me estoy entumiendo del maldito malnacido frío que hace en las noches, estoy grabando como a las 10, 11 de la noche, y de verdad, creo que me voy a empezar a poner guantes ya en las noches, ando, pero que me lleva el topi, eh, pero miren gente, como ya habrán leído en el título, vamos a avanzar un poquito en el evento de Patalán, o algo así se llamaba, y aparte, vean, me puse muy contento cuando me informaron en el clan y en los comentarios, muchas gracias, brodis, que vamos a, bueno, voy a intentar conseguir a los chiflados, vean, del pájaro dodo, yo pensé que ya tenía también al doctor Lucas, pero me faltan 270 fichas, creo que no es tanto, del pájaro dodo me faltan 1000, vamos a comprar esto gente, comprar a full, vean, ahí nos estarían dando un total de 306 fichas, nos faltan 630, pues bueno, a ver, si es bastante, pero poquillo a poquillo nos vamos a ir acercando, ¿saben? Yo sí quiero tener a los chiflados, pero bueno gente, miren, vámonos a esto, está el pasta, la 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 la, cabrón, en la campaña diaria, este ya es el segundo día, avancé ya un poquito, aquí ya, ya me cuesta demasiado, pero, vamos a avanzar en esto, porque recordemos que la diaria, pues literal, solo dura un día, 24 horas, y la de pasta, la 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 la, es donde puedes conseguir al personaje, bien miren, vámonos a ello gente, puedes utilizar, usa cualquier personaje, pues bueno, carajo, caber gente, ahorita no sé si me escuchen más fuerte mi voz o no sé, porque traigo un gorrito, ando tapadísimo, lo único que me falta taparme es las manos, porque si me pongo guantes, pues no jalaría con el celular, ¿verdad? Pues miren, los tipos son débiles, al menos en la primera batalla, o sea, ya sabemos que en este evento, como el, es parecido como el de Penélope Bastet, no era tanto problema el poder, sino conseguir los cetros, y en este caso, no recuerdo acá cómo se llaman, eh, a ver, lo vamos a ver, estas cositas, ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? Eh, consigue puntos de energía, bueno, a ver, no sé ni cómo carajo se llaman, pero es lo difícil de conseguir, pues miren, llevamos 15 fichitas, y vámonos a la siguiente batalla, según yo puedo hacer 3 benditas batallas, y a ver, gente, vamos a estar a nada, bueno, no, ni tanto a nada, eh, vamos a tener 45 fichas del, 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 del paparrucho, ¿no? Paparruchas, bueno, a ver, me dio mucha risa porque en un comentario me ponen, ya tengo al paparruchas, farti, ese, ese comentario me hizo el momento, eh, no el día, porque a ver, gente, tuve un día muy ajetreado, ya es 23, ah, no, ya es, es 22 en la noche, eh, anduve comprando cosas para el 24, ya saben que las pasitas, todo para la cena, ustedes cuenten de qué, qué van a comer, un pavito, una pierna, un lomo, eh, una vez que en mi casa hicimos hasta pechugas rellenas en vez de pavo, eh, bueno, a ver, es que en todas las casas yo creo que cada quien ha de tener como su estilo, que miren, ya cuántas fichas vamos, unas cuantas, pero el puzzle, eh, tengo 100, para completar misiones de acopio de objetos, y donde carajo puedo canjear eso, que vean, aquí ya es donde entra el problema, pasamos 3, pero creo que ya hasta ahí me voy a poder quedar, me estás jurando eso, me juras eso, pues a ver, miren, al menos avanzamos un poquito más, obtén tal fichas, nos dan 5, tenemos 45, me dan, bueno, a ver, o orito, que esto, que el otro, pues creo que, estamos jodidísimos, ¿no, gente? Creo que, a ver, no, no estamos porque ustedes no, pero yo si estoy jodidísimo, ah, vean, aquí está este show, carta puzzle A, puedo aquí canjear a Yosemite Sam, creo que si no me equivoco es ese tipo, o al Taz, ok, eh, a ver, yo no había visto todo hacia el fondo del evento, pero miren, podemos obtener las fichas cósmicas de los, ¿cómo se llaman? de los de cuento de hadas, que, por cierto, gente, yo le dije a Wicho que según me iba a comprar el calendario, y es que, a ver, de la nada, pues, ando acá muy activo en lo que hago, entonces, a ver, ya no aprovecharía full, ¿saben? quién sabe si hasta no entraría un día, pero bueno, miren, eh, ¿qué les iba a decir, gente? Eh, ajá, también lo que me recomendaron, que, a ver, no me gusta tanto porque no avanzamos casi nada, que, a ver, tengo 200 de energía, puedo incursionar un poco para, eh, intentar comprar, ¿saben? o sea, viene bien estar comprando, 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 quiero sacar sí o sí a los chiflados, o sea, voy, voy a entregar todo de mí, todavía quedan unos cuantos días, entonces, a ver, quiero sacar sí o sí a los chiflados, me voy a ir tal vez por el doctor Lucas, que, a ver, de este dan 20 fichas, dan dos más que, que del pájaro dodo, entonces, a ver, creo que no está nada mal, y otra, ¿qué, qué, 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 qué otra, qué otra bendita cosa les iba a decir, gente? Algo más, algo más les iba a decir, gente, y se me está yendo, se me está, pero yendo de, de la maldita cabeza, no sé, no sé en qué la traigo pensando, pero ahora les digo que fue un día movido, ando malo del estómago, gente, me está llevando el topping, que, eh, ajá, es que, a ver, yo creo que voy a hacer un corte en lo que recuerdo, gente, pero, eh, pues sí, vamos a hacer un pequeñito corte, gente, y ya después volvemos. Amigos, 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 no les voy a mentir, la verdad, no recuerdo ni un maldito carajo, sigo nada más tardé como 20 minutos buscando qué más iba a hacer, pero bueno, miren, vamos a aprovechar, gente, para comprar los, las estrellas cósmicas, últimamente me han estado dando dos, tres cosas buenas, entonces dije, a ver, lo voy a aprovechar, ya avanzamos lo más que pude en el evento, si nada más venían en el evento, hasta aquí los veo, brodies, pero miren, ahí nos vamos, tres, tres, ah, bueno, para el, el silvestre, el inversor, venga, el box recluta, que muchos me dijeron que es bueno, y la pendelo pequiti y ese pato, y aparte uno para Hugo, que ya lo puedo deslocar, aparte de eso, gente, vean, tengo, ah, bueno, aquí lo, lo, lo podemos mejorar, y acá, un altar supernova, veamos qué me puede tocar, nunca he tenido tanta fe, porque, ah, bueno, a ver, este que sí lo tengo, doctor George Steen, ¿no? George Steen, eh, pues a ver, no sé qué tan bueno sea este personaje, pero pues vamos a elevar nuestras estrellas cósmicas, ya, aprovechando, gente, les digo, no sé qué carajo, yo ya tenía bien planeadito por algo, me preparé, dije, a ver, ya está todo listo para grabar, y pum, sorpresa que, ay, 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 gente, se me olvida lo que iba a hacer, casi me muero ahora mismo, todo me está saliendo mal, creo que ya debería acabar este video, y me voy a dormir, pues miren, al menos creo que silvestre, el inversor, es bueno, porque es de los equipos, de los del high, ¿no? Algo así, pues miren, agente, yo se me también sabe un poco, agente, me puse hasta como colorado, ando todo caliente de la cara, lo acabo de sentir, entonces, a ver, y pendelo pequiti, que es de los sana blanca, pues creo que no está nada jodido, nada mal, ya subí a todos, entonces el box recluta, ya lo tenía, que vean, de estrellas cósmicas, ¿cuál es el que tengo más arriba? Ah, no, a ver, es estrellas cósmicas, vean, es este, que es de los, ah, bueno, a ver, Ralph el vampiro, que muchos han estado recomendando de los terroríficos, creo que lo voy a poder llevar a un veintecito, no saben, vamos, vamos a elevarlo un poco, pero miren, aprovechando que quedó bastante del video, es que, se los juro, no recuerdo qué carajo iba a ser, pues al menos, ya avanzamos un poco, estamos un poco más cerca de obtener a ese, al paparrucho, al paparruchas, Entonces, a ver, yo espero ya mañanita, veintitrés, conseguirlo, que no sé si lo alcanza a grabar, pero, aunque yo no grabe, gente, les aviso que ahorita en veinticuatro y treinta y uno de diciembre, aunque yo no grabe, avanzaré en el juego, ya después, cuando pueda grabar, pues les enseñaré todo lo que haya hecho fuera de cámara, ¿no? Si obtuvo al paparruchas, si lo potencié a nivel sesenta, setenta, si lo puse más mamadísimo que mi Marvin y mi Elmer Arconte, lo que sea, ya se los estaré enseñando yo. Pues miren, este tipo al menos lo llevamos a cinco mil ochocientos de poder, pero, pues, más por ustedes, ¿eh? Porque me han dicho que, de plano, los, este, los terroríficos son buen team, entonces ya saben que yo aquí les hago caso. Otra bendita cosa que iba a hacer, gente, era andar avanzando la torre, porque ya andaba leyendo, gente, casi no era de leer, yo era más como de, ah, miren, completé una misión, pero me metí y siempre hasta abajo están las mismas misiones, que es, eh, completas y, bueno, esta no importa tanto, ¿no? Gasta tres mil gemas, obtén ocho mil cestas festivas, obtén seis mil cestas festivas, gasta dos millones de oro, que, a ver, he gastado muy poco de oro, debo empezar a potenciar a mis personajes, porque, a ver, me dan un vale de tuneo, cuatro mil de esta piedrita cósmica, energía y energía del elemento. A ver, participa nueve veces en Coliseo, abre treinta cajas, roba treinta cajas, supera cuarenta y cinco fases en la torre de resistencia, usa treinta vales de oro, y, bueno, ya eso es de acabar. Entonces, a ver, gente, yo no me había metido tanto así como a leer, y ahora sí lo hago. Si ustedes tampoco lo habían hecho, les paso el dato. A los que ya lo habían hecho, que sé que habrá muchos que sí, pues, a ver, ya trátenme de estúpido. Pero, ajá, eh, luego están esas cosas que esto ya es como, para los que tienen equipos más fuertes, a ver, te dan hasta cien fichas del pájaro dodo, porque misión de campaña completa el acto cinco de pasta, la, 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 la. Pues, bueno, a ver, eso ya es como para Wicho o para Brodies, así que ya tienen buenos equipos. Pero, miren, también otra cosa que les quiero decir para que no les tome de sorpresa, pronto vamos a irnos, pues, nuestras once tiradas en vale de oro. Que, bueno, a ver, también aquí me vendría bien intentar conseguir al Dr. Lucas. El que no te dan es el, el dodo, ¿no? El pájaro dodo. Entonces, a ver, ese ya estaré yendo yo fuera de cámara. Pero, a ver, gente, eh, pues, miren, ya la verdad no recuerdo qué más iba a hacer. Me está costando bastante esto que es la torre de defensa, porque el equipo justo que te pide ahora normalmente es demasiado fácil, porque podría utilizar a los genios, a los divinos, o creo que esos son los que recuerdo más fáciles. Y ahora, quedando con los samuráis y puso a un torero, más que nada creo que ese tiene esquiva, pues, es difícil. No tanto, pero sí les hacen daño. O sea, yo estaba acostumbrado a que la primer torre, que esta es la normal, la pasaba, pero riéndome. Y ahora se me complica bastante. Pero, miren, gente, a ustedes cuenten, me estaré leyendo cómo van con su Lucas. Ya varios del clan me dijeron, ¿sabes qué, Farty? Yo ya tengo a Lucas, ya nada falta potenciarlo. O hay otros que me dicen, yo nada más tengo 20 fichas, me está costando el evento. Ahí lo estaré leyendo. Porque, a ver, yo siento que ya Wicho, que por cierto, a ver, Wicho de andar activo, no sé si ya lo tenga y ya lo haya usado. Wicho se sigue, obtiene un nuevo personaje y normalmente lo utilizan con tienda, y ya saben que se ve. A ver, miren, aquí está el Silvestre, el inversor, el Silvestre, no sé cómo se llame. Él es ese Yosemite, que a ver, es su personaje más fuerte. Y la otra tipa, que a ver, no recuerdo ahorita, Melissa Poseída. Es su equipo más fuerte. Y quiero creer que son los Hype, ¿no? Los Hype, Hype. No crean que me tiré un gas, gente, es... A ver, carajo. Es... Es un cierre, gente. Es que a ver, luego me andan funando por hacer eso. Que, por cierto, gente, miren, ya para cerrar el video, les pido una disculpa porque no recuerdo qué carajo iba a hacer, pero para los que sean del clan, tienen las últimas 12 horas, este video lo van a ver por la mañana, para poner sus defensas. Para los que no sean del clan, no pasó nada, pero para los que sean del clan, estaremos expulsando a los que no pongan defensa o no las pongan completa. Aquí les pide dos equipos, carajo, pongan dos equipos. Así como yo, pues puse uno fuerte arriba y otro debida abajo. A ver, ya me falta potenciar más a mis lunarcitos. Creo que, gente, para cerrar con broche de oro este video, me voy a ir por los lunares. A ver, también estaba viendo a quién podría desbloquear, porque ya puedo, a los toreros, completar a todos, a todos los lunares. Y creo que ya, ¿no? Pero a ver, creo que voy a seguir juntando ya después. Lo que ahorita voy a hacer es potenciar a mis lunares. Porque, pues a ver, carajo, son mi mejor equipo. Pues miren, aquí ya a Petunia Lunar la llevamos a nivel 70 y sube 2.000 de poder. A ver, tampoco es como quizá la gran cosa, pero miran, ayudando. Lo que es Penedo, Petigresa y el Maestro Speedy, los tengo jodidísimos, ¿eh? Los tengo, pero jodidísimos. Al menos usted puede subir de nivel. También quiero buscarle mejores artilugios, que sean púrpuras, o si ya los puedo conseguir dorados, pues estaría perfecto. A ver, vean, el Speedy ya está a punto de subir de estrellas y Petunia Lunar la ando consiguiendo un poco. Ando preparándome, pues, los equipos, ¿saben? Los que más estoy potenciando, por si tienen la duda, es los divinos, los lunares y los genios. Eso es lo que más les estoy metiendo. Ya de ahí en fuera, pues sí le meto un poquito de empeño a los demás, pero ya no. ¿Saben? Ya ahora sí ya me enfoco en tres equipos. No son poquitos, pero, pues a ver, creo que cada uno tiene diferentes cosas. Los lunares son Avaluni, los genios son espacio y, cual otro les dije, los divinos son entre desierto y también los focos. Más que nada, nuestro K9, que en K9 Anubis podría potenciarlo un poco. Pues, a ver, 26. Vamos a potenciarlo un poco, gente, ya para rellenar este video. Les juro, gente, que yo sí sabía qué iba a hacer. Les pido una disculpa porque no supe, pero bueno, ahí K9 Anubis se va a tuneo 28 con 28.700 de poder. Creo que por ahorita va a estar bien. Tengo que seguir tuneando a mis genios, más que nada. Pero bueno, K9 Anubis ya tiene ahí nivel 70. Va avanzando bastante bien. Debo de estar consiguiendo más fichas de Avaluni para potenciar a mis lunares y al menos llevarlo a 120.000 de poder. Pero bueno, gente, pues bueno, yo creo que vamos a dejar el video desde aquí. Espero que el video les haya gustado. Ya saben que es fácil. Le pueden dejar un like, comentar, suscribirse. Y pues nada, ustedes cuéntenme qué tal van con pasta. La, 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 la. Si ya completaron al menos el acto 1. Que creo que cuando completas todo el acto 1 ya tienen las suficientes fichas para activarlo. Como ven aquí, son 30 y luego 25 son 55. Yo nada más necesito 50 por la recompensa que me dieron. Entonces, bueno, pues gente, muchas gracias por el video completo. Les pido una disculpa. Ahí cuéntenme qué tal van con su paparrucho, paparruchas. Los estaré leyendo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós.